a quien te ama y a quien ha estado contigo y te conoce quien realmente te ama es quien te corrige y no te perdona una y si, y se le agradece que sean los más al principio no se le agradece, uno está como un poco así como un poco, pero después uno dice, tiene razón tiene razón, y gracias a esas personas uno no hace tanta estupidez porque la vida, dice que uno sigue haciendo estupideces o pecados, ¿verdad? pero lo importante es que uno haga esas estupideces y esos pecados nuevos y trate de no cometer los mismos que ya he estado haciendo antes porque tenemos que reconocer que todos somos pecadores, por eso estamos aquí en este mundo, pero tenemos que pedir la sabiduría del espíritu para meter la pata de una manera diferente como la metimos ya el día de ayer para cometer nuevos errores y aceptar esa corrección de tantas personas, ¿verdad? que me van corrigiendo, ¿no? por ahí, por ahí, por ahí y eso está muy, brota de mí mucha gratitud en eso Hermana, entonces, ¿cuántos años fueron de estudiar, predicar, prepararse, salir en misión hasta que llegó ese momento en que dijo, señor, aquí estoy y contigo en mi caso? Sí, yo dejo el novio un discernimiento, todo, no sé cuánto entro al postulantado, entro al noviciado luego me voy a Argentina estuve cinco años en Argentina siendo juniora y luego me voy, hago mi voto perpetuo en Tortosa, en España allí profeso a las pies de la tumba de la madre fundadora luego me dejan en Roma estudiando teología tuve la suerte de poder estudiar en una de las universidades más importantes del mundo en un nivel teológico en un residuo Gregoriana y luego me voy a la